Tenemos la responsabilidad del futuro de nuestros alumnos. Además de los conocimientos básicos, los enseñamos a proteger su vida y conservar su salud. Orientarlos sobre cómo lavarse, cuidar sus dientes y visitar al dentista, los ayuda a mantener una boca sana y una sonrisa más bella. Entre todos, a cuidar la salud del escolar. Sistema Nacional de Salud.